qué tal una vez más bienvenidos a nuestro curso de marketing digital como le están pasando espero que realmente muy bien pongámonos a pensar cuánto ya hemos aprendido en estas dos primeras semanas de nuestro curso y como poco a poco vamos avanzando para la creación de nuestro plan de marketing digital prepárate que esta semana asumimos retos nuevos para poder lograr ese objetivo ha ocurrido el milagro que estábamos esperando y es en ese sentido que tenemos preparadas cuatro estrategias muy importantes para el desarrollo de nuestro plan de marketing digital vamos a hablar de cuatro componentes clave cuatro componentes fundamentales que nos ayudarán a incrementar el nivel de recordación de nuestra marca de nuestro producto de nuestro servicio de incrementar ese objetivo de la generación de ingresos por ventas y para ello lo desarrollaremos en cuatro pasos punto número uno nuestra estrategia de atracción cómo lo vamos a hacer cómo vamos a llegar a nuestro mercado objetivo cuál es el mensaje que debemos tener en cuenta para poder captar su atención punto número 2 la interacción no es solamente crear contenido no es solamente publicar información es la relación el contacto que vas a tener con tu target para poder comunicarte para poder atender sus dudas sus consultas sus sugerencias espero no se traten de reclamos pero no podemos negar que también podría suceder punto número 3 el proceso de conversión y este mis estimados amigos es el proceso más importante porque consta de tres etapas o tres momentos la primera es cuando el internauta llega a un sitio web es decir como resultado de la búsqueda de información en google ha llegado a tu página pero ojo todavía no sabemos si es que realmente esta persona cumple con los requisitos para poderse convertir en un cliente a futuro entonces en esa primera fase en esa primera etapa al internauta lo vamos a llamar prospecto si este prospecto establece una comunicación contigo una comunicación contigo se me ocurre te pregunta formas de pago tiempo de entrega recojo en tienda o cualquier situación orientada al producto o servicio que tú estás ofreciendo estableceremos la segunda parte de la conversión ese prospecto ahora se ha convertido en un contacto ahora yo te pregunto algo si ese contacto compra en que se va a convertir se convertirá en tu cliente y esos son los tres momentos esas son las tres etapas de un proceso de conversión y por último nuestra última estrategia a considerar en nuestro plan de marketing digital es el análisis la medición y una de las principales características que tiene el marketing digital es la capacidad de poder medir todo lo que sucede en tiempo real no vamos a esperar a mañana no vamos a esperar a la próxima semana en este mismo instante en este mismo momento en el que tú estás viendo este vídeo podemos tener todo ese tracking podemos tener todo ese seguimiento y claro está que pasaría si de repente no estamos haciendo algo de manera correcta muy sencillo los suspendes cambias el mensaje cambias la figura cambias el vídeo o haces todas las modificaciones necesarias y continúas esa es una característica muy importante estos análisis nos van a permitir también conocer por ejemplo entre otras cosas cuáles son las palabras clave que han utilizado las personas para llegar a tu sitio web cuáles son las horas en la que tu audiencia se conecta más a tus plataformas sociales de dónde vienen las visitas cuál es el navegador que utilizan cuál es el sistema operativo desde el cual se conectan qué prefieren una computadora como la que tienes tú o de repente un dispositivo móvil toda esa información es muy importante es esencial para poder entender el comportamiento del consumidor y eso vas a verlo mediante google analytics una vez establecidos estos cuatro pasos tú mismo tú misma te darás cuenta como ya tienes una visión general ya tienes todo un análisis de cómo poco a poco vas alimentando tu plan de marketing digital recuerda siempre orientado a tu segmento siempre orientado a tu mercado objetivo ya habíamos conversado en oportunidades anteriores de que nuestros gustos o preferencias personales se deben de quedar ahí a nivel personal porque muchas veces se comete mis estimados amigos el error de querer vender a un mercado un producto que a mí me agrada pero ojo me agrada a mí eso no significa necesariamente que le vaya a agradar al mercado objetivo y para ello hay que estudiar hay que investigar el mercado con todo ello y con nuestros objetivos realmente bien planificados lograremos un excelente resultado para nuestro plan de marketing digital algo que debemos tener en cuenta cuando tengamos nuestra página web es la forma como van a navegar los usuarios no es solamente brindarles toda la información de golpe es darles la información ordenada es darle la información estructurada para que ellos puedan tener una ruta o un camino desde el momento en que encuentran su sitio web eligen el producto el color talla modelo forma de pago dirección de entrega entre otros no te pierdas la sesión de esta semana que va a estar súper interesante además es momento que ya empieces a alimentar tus redes sociales cómo va tu fanpage en facebook cómo va tu cuenta de instagram estás generando hashtags a través de tu cuenta en twitter recuerda esto no funciona de manera individual es el conjunto es una estrategia compartida entonces a crear contenidos y al lograr ese posicionamiento esperado para el final del curso yo soy rafael trucillos esto es marketing digital y nos vemos la próxima semana cuídense chao